hola mis chiquitillos del mundo mundial pues que creían que ya íbamos a olvidar estos deditos de práctica normalmente todas quisiéramos tener este tipo de dedito de práctica yo se lo quité a mi mano en la proján y nos olvidamos de estos deditos lamentablemente no muchas podemos tener esos deditos de la mano de la proján o de otro tipo de material pero si es muy fácil y muy económico tener ese tipo de deditos yo con esos empecé a practicar y pues yo les quiero mostrar de que también se puede practicar porque muchas han decir es que yo no tengo el dedo que tiene paulita no o que tiene fulanito sutanita de un canal varias compañeras y colegas hemos utilizado esos deditos de práctica de la proján se los arrancamos y con esos practicamos pero mis niñas no se me desesperen yo aquí les tengo una muestra de que si podemos trabajar en ellos y que si podemos aprender en ellos así que no los olviden son unos deditos muy económicos que nos van a servir miren yo aquí me di más o menos como en cuanto tenía de diámetro mi uñita y ahí le hice unos cortes miren de esta manera para que no nos vayan a estorbar yo la colocó y voy pegando la de los lados si se dan cuenta y trato de acomodarla y luego la pego la abrazo con la forma y empiezo a moldearla a como yo la quiero obtener presiona un poquito no te desesperes miren ya una vez que la coloque esta parte a mí me estorba cuando lo pongo en mi mesa de trabajo entonces trato de cortarle esa parte tú más o menos vas a dar cuenta si le hace falta que le cortes más o le cortes menos depende de la forma el molde que tú tengas yo aquí este la voy a hacer pues de un número 6 recuerden que la forma se empieza a contar el tamaño de la uña se empieza a contar en base a la numeración de nuestro molde este es nuestro molde la forma en nuestro molde y por eso tienen los numeritos porque a partir de ahí es donde se cuenta yo voy a estar utilizando este de orgánicas natural y este de fantasy que es el dar al mondar voy a dar un poquito de monómero de ml la verdad es que si ese ml si me funciona muy bien y eso que lo puedo mezclar con otro tipo de acrílicos de otra marca voy a comenzar con este con el de la forma para que ustedes vean que que también se puede practicar y no se me desesperen porque no tengan un dedito de práctica de la mano proján o porque no tengan una mano realista o porque no que nada más tengo estos deditos y por eso no me salen bien también te puede salir bien simplemente que coloques tu forma auto tip depende el caso y que te acostumbres o sepas la manera de cómo poner tu forma yo voy a estar colocando aquí si se dieron cuenta esta unidad bueno este dedito tiene como una unidad como no viene al ras y no tenía como una unidad que eso es lo que va a hacer que a mí se me haga un topecito un topecito en esta parte mire aquí me voy a ir recta yo eso no me importa yo yo quiero que mis encastres mis laterales vayan derechos y después pues voy a ir acomodando vuelvo a tomar otra perlita y la pongo un poco más arriba no llego hasta cutícula y barro hacia borde libre limpio bien mis laterales vuelvo a tomar otra perlita y la pongo en área de cutícula no llego hasta cutícula no llego a él no llego a esa cutícula era el pay que estaba abriendo la puerta y pongo el serias serias chicas porque esa es una clase y dejo mi espacio y aquí en esta parte es donde voy a emparejar esa pancita que a mí me quedó que vendría siendo entre el peral de hacia el borde libre se dan cuenta ahí ya voy emparejando por eso les decía yo alguna vez no sé si les comenté o no recuerdo y si no pues ahorita se los comento que por eso la uña es cultural en un sed escultural sale un poquito más caro porque ocupamos más producto se ocupa más producto porque ya que le tienes que dar una estructura de estructura a la uña perdón si se dan cuenta ya le estoy dando yo la estructura necesaria estoy tomando perlitas muy pequeñas esta última nada más era para emparejar limpio bien mi punta mis laterales y barro hacia arriba con el cuerpo de pincel nada más para que no se me lo vayan a hacer chipotitos la voy a dejar reposando para que seque y esta uñita pues ahora vamos a ponerla pero con un tip voy a limarle lo que es la puntita ya que esta uña no tiene este dedito de práctica no tiene como que la uñita no eso no quiere decir que no le puedas poner por forma escultural yo le voy a poner una punta se dan cuenta si yo se la colocó en la mera puntita mi uña va a dar para abajo que debo de hacer ponerla un poquito más arriba para que mi uña quede un poquito más rectamente y no se vea que coloque una uñita como de periquito no como le decimos es como de brujita como de periquito entonces lo que yo voy a hacer es pongo mi pegamento y en vez de poner una punta lo pongo más arriba me cerciore que pegue bien aprieto lo que son los encastres para que esas puntas queden bien adheridas y se dan cuenta va a quedar algo recto la punta no queda hacia abajo en la escultura el puede que sí porque teníamos una uñita en el otro dedito yo aquí estoy cortando la punta voy a limar las esquinitas de mi tip del borde de mi tip la voy a limar muy poquitito nada más tantito sacudo el exceso de polvo y ahora sí mis chiquitillas vamos a aplicar nuestro acrílico pero en esta ocasión ya no voy a ocupar este natural voy a ocupar este el almond dark de la marca fantasina y si estoy ocupando un pincel del número 8 de la marca andrómeda y vamos a estar ocupando este pongo mi primer perlita en área de peralte o en la ancla de tensión y con el cuerpo del pincel barro hacia el borde libre tomo otra perla y la coloco más arribita dejo que tome dirección y con el cuerpo del pincel jalo hacia borde libre vuelvo a tomar otra perlita aquí nada más estoy detallando empujando mi acrílico tomo otra perlita y la pongo ahora sí en área de cutícula sin llegar a la cutícula o sea sin llegar hasta el ras dejando un milímetro de espacio y ahora sí nos vamos con la punta la pongo así hacia arriba dirían por ahí parece que untas mantequilla para pues mira si si practicas vas a ver que para ti va a ser como untar mantequilla y presionó con el cuerpo del pincel humedezco mi pincel y cuido mis laterales me cuido mis laterales para que nos quede un acrílico muy parejito a veces con los acrílicos no los que ayudan a maquillar la uña no es necesario encapsular si tú lo pones parejito o si no lleva ninguna decoración en esta ocasión pues yo no quise enseñarles con decoración sino con un acrílico pues más liso pues para que pudieran ver que también en nuestros deditos estos que son muy económicos también podemos practicar y no se vayan con el mito de que ella le sale bonito porque tiene un dedito de práctica o ella tenía la proján y le arrancó el dedito o practican todos los deditos en estos también se pueden mis niñas ahora te estaba limando a 45 grados después limo lo que son mis faldones y después del otro lado vuelvo a hacer lo mismo limo faldones hasta que yo ve que me quedan parejitos del otro lado hago lo mismo limo a 45 grados luego limo lo que son los faldones y después voy a limar punta y enseguida limo la superficie y bueno emite un poquito este proceso para seguirnos ya con el otro proceso una vez que termine de limar y darle formita a mi uña la voy a pulir nada más porque posteriormente le vamos a poner su top coat ya nada más para el final no quise hacer diseño en esta uñita posteriormente les voy a enseñar cómo hacer un diseño en este tipo de deditos que para que no le salga gordito que porque me salió chueca que porque el dedito es incómodo no si practicas no es incómodo es muy fácil solamente es cuestión que te animes a practicar y no decaigas de que no puedo estoy haciendo el mismo proceso con esta limita miren hasta que mis faldones queden derechitos limo área de cutícula y posteriormente también la vamos a empezar a pulir limo punta superficie la vamos a pulir también nuestra uñita les digo que posteriormente les voy a estar enseñando algunos diseñitos en este tipo de deditos para que también ustedes vuelvan a agarrarle confianza a estos deditos ya que muchas no tenemos la posibilidad de de tener otro tipo de materiales pero estos son muy económicos y te pueden servir mi niña después voy a estar limpiando mis uñitas con una gasita empapada de líquido para limpiar el que tú uses le quito bien 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 el exceso de polvo y ahora sí posteriormente le voy a poner yo mi top coat estoy utilizando el de andrómeda y lo voy a llevar a curar la lámpara por 60 segundos nuestras dos uñitas bueno nuestros dos deditos pues a mí sí me gusta realmente ya había olvidado estos deditos pero dije ahí tengo bastantes deditos de estos porque no los aprovecho y a lo mejor mis niñas también tienen este tipo de deditos y hayan de decir no es que pago y en mí no me queda pues miren mis niñas vamos a practicar con estos deditos y vean el resultado si se puede así es que puedes tener tus muestrarios en este tipo de deditos anímate si puedes mi amor si puedes y miren aquí está el resultado de las dos también quería yo mostrarles aquí le voy a poner un poquito de aceite porque quedó un poquito raspado mi dedito pero le voy a colocar un poquito de aceite así como si fuera mi dedito el dedito de la clienta y voy a estar ahí tallándole alrededor y lo que quería lo que quería mencionarles es que miren se dan cuenta uno de mis deditos está más inclinado hacia abajo y en esta ocasión fue el dedito que hice con la forma escultural miren uno está más arriba que otro el primerito el del tip tiene un escanoncito como una gomita para pegar pero el otro no entonces traté de medirlos más o menos a la misma altura y si se dan cuenta está más dobladito por eso muchos deditos no nos van a salir exactamente iguales y bueno es todo por este vídeo espero que te sirva de mucha utilidad les mando muchos besos de confeti y nos vemos en un próximo videito y bye bye